Miren lo que se trajo de toda la Teja, Cadorna, Nuevo París, hay un montón de barrios que conforman este lugar. Se llenó este local, pero voy a trasladarme un poco porque además me enteré que en el 79-80 este lugar albergó los primeros recitales, plena dictadura, ¿no? Primeros recitales de canto popular. En este lugar, como en otros, empezó a nacer el canto popular. Y miren lo que tengo acá, miren el nombre que tengo acá. ¿El Arbano Carrero tocó acá? ¿Cantó acá? Sí, sí. Este lugar siempre fue un lugar donde la solidaridad y la resistencia en aquel momento tenían un lugar preponderante. ¿Qué convoca hoy a este veterano cantor a esta iniciativa? Bueno, la convocatoria que hace Subrayado y la Cruz Roja, que pude ver hace unos días atrás, algunos de los encuentros que ya se hicieron. Y creo que se puede resumir en lo que dijo una señora que vi, una vecina que vi, en uno de los encuentros que hubo antes, ¿no? Que decía que nadie es tan pobre como para no tener algo que dar. Y bueno, si de alguna manera este oficio de la canción popular siempre estuvo, o pretendió, o intenta estar permanentemente cerca de las causas esas que hacen a nuestra identidad y el pueblo uruguayo es un pueblo solidario. Quizás a veces por distintos avatares de la vida, esas cosas a veces se dibujan, se confunden. Y estas cosas así nos hacen volver a reencontrarnos con nosotros mismos y con esa tradición, con esa identidad. Y a veces hay que pasar por situaciones complejas para que se note más, pero de algún modo me pareció que si en algo podía ayudar a esta convocatoria, estando aquí presente, bueno, era la hora de hacerlo. Y aparte, mirá lo que es esto. Y cómo se rodicó lo que es convocatoria, don Mario, está todo el personal acá, todos prontos, todo el mundo alrededor. Dos cosas que les quiero decir, agregar a lo que ya dijo nuestro cantor. Empezó a repartirse ya en los distintos refugios, Cruz Roja lo está haciendo en tres de los doce que pidieron a través del Mides. Toda esta ropa que llegó en cinco días inagotables de trabajo para toda esta gente que está a mi alrededor. Continúa y termina el domingo esta campaña que, bueno, nos va a doler terminarla, pero hay que terminarla y de esta manera, con gente que necesita y que va a tener lo que en distintos barrios de Montevideo se ha donado.